Música 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 la necesidad bueno, por qué quedó por qué quedó, ese tema que nos pidieron las señoritas, por ahí para la señorita quinceañera, América en Lister, Anderle, con todo gusto por ahí seguimos, continuando celebrando por aquí, esos 15 años, con todo cariño con todo gusto, por aquí que estamos con ustedes, Anderle, claro que sí un domingo a modesta encontré por las calles lucidas de iguala y me dijo que vine a pasear que no entiende de ese pecado que modesta tan linda y hermosa que a mí me robó el corazón ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy por las peñas que te voy a dar a mi casa debes de encontrarla desde al frente un barandal de acero y de un letrero de modesta llena otro día por la mañana vino entre y modesta se fue en un carro de los por la vida y yo pensando bueno por ahí va la abuelita miren hermano otro día por tierra me fui muy temprano llegué a de pecarla lo primero que voy encontrando fue un letrero de modesta llaga en el marco que tenía la puerta ahí estaba modesta sentada tan querido para donde vas soy la misma que viste en iguana soy un pobre que vengo de lejos vivo en rarte como un pasajero mi camisa de manta rayada mil guaraches de centro lo quiero con tres días que sube en su casa ella a mí me robó la existencia y modesta de ser mi mujer mientras Dios me conté la licencia la licencia la licencia la licencia la licencia